Comenzamos con las informaciones. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación a Cuba Debate con motivo del cumpleaños 16 de esa... ...revolucionaria, moderna, atractiva, robusta y seguida por los cubanos. La página web hace diariamente honor a su nombre, concebido como Cuba, con apellido de Combate Debate. Durante 16 años, siempre con la actualidad y acompañando a la revolución en todos sus procesos de primera línea y con la premisa de hacer soñar, convocar, renovar e intercambiar.